buenas tardes a los amigos del canal y vamos a continuar viendo los vídeos relacionados con la infraestructura en puentes pilas y estribos de puentes vimos hace días un vídeo muy cortito pilas parte a una breve introducción al tema y ahora vamos a retomarlo fundamentalmente hablando de pilas de reducidas beltez el diseño de pilas se diferencia en su enfoque según sean pilas de baja altura o pilas de gran altura frente a las secciones horizontales derivadas del viento las pilas se comportan como ménsulas empotradas en la fundación por esto la altura de las mismas es una variable que realmente es muy importante y condiciona el diseño tanto sea por las cargas horizontales de viento sismo frenado como por la posible inestabilidad por fenómenos de segundo orden por las cargas axiles las pilas de baja altura para fijar un valor de referencia esto es bastante arbitrario pero para poner un orden de magnitud les podría mencionar 12 15 metros presentan una libertad de formas para su diseño dado que ni las acciones horizontales ni tampoco los efectos de pandeo suelen ser determinantes en el caso de pilas con altura reducida sobre cursos de agua se suelen utilizar como solución como les mencioné en el vídeo anterior para el puente sobre el río limay que tuvimos ese lamentable accidente tabiques tabiques a veces son perfilados para ofrecer una menor resistencia a la corriente y presentar una amplia superficie de apoyo superior el tabique elimina la viga de coronamiento sobre el mismo se puede apoyar eventualmente la puede eliminar según el espesor se puede apoyar ambos vanos de puentes simplemente apoyados como a la derecha y presentan una gran resistencia frente al impacto de objetos flotantes para puentes vigas la configuración del tablero se define en general mediante la utilización de tres o más vigas simplemente apoyadas en el caso de la foto son cinco vigas si los dados sobre los cuales se van a poner los panes de neopreno para luego apoyar hacia cada lado pues son vigas esotáticas las vigas premoldeadas que suelen ser postesadas lo anterior genera la necesidad de colocar superiormente un elemento rígido de apoyo que como llamamos anteriormente se denomina viga de intel que va a vincular a las pilas y ofrece una superficie de apoyo adecuada para todas las vigas que configuran el tablero con topes laterales que impiden el descalce del mismo si ustedes escuchan un silbido no es que nadie esté silbando sino que vivo en un lugar donde el viento suele soplar con mucha intensidad y aunque esté dentro de mi casa lamentablemente se escucha disculpen como vigas de intel tenemos a modo de ejemplo la foto de este puente que soporta dos vanos simplemente apoyados de vigas postensadas puente viga la vía de intel va a estar fuertemente solicitada a flexión corte y ante cargas de asimétricos asimétricos también a torsión dada el ancho considerable que tiene en general va a requerir el armado con estribos de varias ramas y adicionar aparte armadura de piel en las caras entonces el extremo emboladizo de la vía de intel por la relación de longitud y altura estructuralmente no va a trabajar como una vía esbelta sino en general como una ménsula corta tal cual lo vimos en videos anteriores acá hay un corte de un dibujo donde se ve la cara de la vía de intel con la armadura de piel y con estribos los estribos serán de cuatro o seis o más ramas para tomar las solicitaciones combinadas de corte y torsión acordándonos bueno acordándonos yo todavía no les di la clase de torsión pero cuando veamos torsión vamos a ver que solamente los estribos exteriores toman torsión y la totalidad de los estribos toman corte y torsión corte perdón pero los sólo los de perimetrales son los encargados de tomar torsión entonces en el caso de de pilas sobre las cuales apoyen van o simplemente apoyados tenemos que considerar que hay que dejar una junta de dilatación entre las vigas que se enfrentan ese y hay que dejar una distancia entre el eje del apoyo de neopreno y el borde libre de la viga que es la mínima necesaria para realizar el anclaje de los cables de la armadura noteza y también colocar los dispositivos de las placas de post tensado acá está graficado el tema en función del delta t esperable se calcula la junta de dilatación s y el ancho vp de la pila surge de la sumatoria de estas variables la configuración de las pilas de altura reducida puede ser variada tal como observamos en el corte circular columnas circulares columnas cuadradas anulares o rectangulares para alturas algo mayores puede recurrirse a secciones huecas sin para economizar material y lograr una buena rigidez con las flechitas lo que les intenté marcar cómo sería el esquema de transmisión de fuerzas de las pilas de apoyo de las vigas si sobre la viga cabecera a las pilas en negro serían tracciones y la bueno en horizontal pero están todas en negro serían en las tracciones y las en la inclinada es la transmisión de las vialas comprimidas hay que considerar si la pila es un elemento esbelto y puede ser tratado como vimos vigas esbeltas en flexión o es un elemento no esbelto donde no se cumplen las hipótesis de Bernoulli y Navier y tiene que ser tratado mediante otro enfoque como el de vialas y tensores según la cantidad de elementos premoldeados o vigas es posible eventualmente prescindir de la viga de intel colocando una pila bajo cada viga del tablero apoyando en forma directa la misma sobre la pila esta disposición es bastante adecuada cuando trabajemos con vigas premoldeadas tipo cajón requiere una cierta área mínima de apoyo con respecto a la configuración entonces para pilas de algo más altura que la que mencionamos pueden ser macizas o pueden ser huecas circulares o huecas rectangulares más que nada este tema lo vamos a ver en el próximo vídeo cuando hablemos de vigas de pilas esbeltas con alturas importantes a veces se puede prescindir en el caso de la de utilizar pilas columna pilote es decir se puede prescindir del cabezal de los pilotes y directamente que la pila sea una columna y a su vez sea un pilote y por ende se embeba en el suelo hasta lograr un manto adecuado en cuyo caso habrá que modelar la estructura del suelo mediante resortes equivalentes naturalmente para evaluar las acciones en ambos ejes principales por supuesto se requiere un mayor diámetro para estos pilotes el pilar pilote o columna se comporta en el sentido longitudinal como una ménsula si y el diámetro del pilote es mayor que el de la columna en la solución con cabezal hay un inconveniente los posibles errores constructivos en los pilotes son más difíciles de corregir pero se ahorra tiempo y costo de construcción frente a una solución con cabezal especialmente en zonas con cursos de agua acá vemos un modelo espacial de un cabezal y pilotes sobre los cuales apoyan las vigas de un viaducto portuario si esta estructura fue estudiada en realidad la estructura original estaba severamente dañada apoyaba sobre un total de ocho pilotes muy deteriorados entonces hubo que hacer un recrecido del cabezal lo que ustedes pueden ver y que apoyaba sobre cuatro pilotes nuevos lo que ustedes pueden ver es la estructura final como quedó del viaducto portuario con el recrecido del cabezal y con los cuatro pilotes en verde nuevos en la zona que está más clarita en la zona donde se embeben el suelo y están no se visualiza en el modelo pero hay resortitos en ambas en ambos ejes principales para representar la contención del suelo otras vistas para que tengan una idea de magnitud el cabezal recrecido tenía 13 metros 20 de largo por 750 de ancho por 2 metros 20 de altura y los pilotes tenían un metro 30 y un promedio porque no eran todos de la misma altura a 31 metros de longitud en este caso no solamente hay que considerar las acciones de la superestructura sino la acción del oleaje sí y el eventual impacto de embarcaciones menores de menor porte en esa zona entonces acá se pueden ver un poquito mejor los resortes que modelan el suelo el en este caso se optó por modelar el cabezal como un elemento de de emparrillado de vigas lineales se podría haber tomado un modelo de elementos finitos volumétricos pero no era tan complejo el problema como para resolverlo de esa forma bueno volviendo al tema que estamos terminando de enfocarnos que es el de pilas cortas en su esquema más simple la viga de intel con pilas apoyadas constituyen según vemos en el dibujo de la izquierda un pórtico si dos columnas empotradas con la viga de intel que conforma un pórtico corte transversal y en el corte longitudinal tendríamos pórticos equidistantes sobre los cuales se apoyan las vigas simplemente apoyadas sería el esquema estático un esquema estático para cargas contenidas en el plano del pórtico y otro para cargas normales al plano de co de del pórtico naturalmente tendremos considerar el peso propio de todas las de la viga cabecera de las pilas las reacciones incidentes de las vigas como cargas concentradas sobre la ubicación de los panes de neopreno en este caso de cuatro y en el sentido normal sentido del tránsito la posibilidad de que existan reacciones de vigas del baño izquierdo y del derecho que no sean la posibilidad de que haya simetría y analizar la tendencia inclusiva de la inestabilidad en ese sentido pero también la posibilidad de que la viga del baño izquierdo esté cargada con la sobrecarga máxima de uso y la del derecho no donde se generaría un momento asociado en ese plano normal al del pórtico entonces habría que analizar la sobrecarga en sus diferentes posibles posiciones como vemos aquí y acá les estoy planteando la posibilidad de que la reacción de uno de los vanos por ejemplo del vano de la derecha en el dibujo a la izquierda genere una máxima reacción y el vano de la izquierda sea solamente la reacción de peso propio consecuentemente aparece un momento y origina aparte de la compresión una flexión si en el sentido normal al pórtico el que tiene menor inercia con respecto a la acción del viento bueno según el código de reglamento que ustedes tomen van a definir las acciones del viento de diferente manera como es conceptual solamente yo les voy a hacer una referencia muy breve a lo que era el viejo reglamento de puentes en argentina que ya está sometido a discusión pública el nuevo reglamento basado en las normas asto bueno el viejo reglamento establecía que para puentes descargados se considera una carga de 250 kilos por metro cuadrado en la altura el paquete estructural he de la superestructura más la correspondiente a la viga cabecera y las pilas por lo tanto eso arrojaría en el pórtico vigas de intel y columnas una fuerza hw1 que se transmite de la superestructura que sería igual a 250 kilos por metro cuadrado por he por la longitud l del vano en realidad sería l sobre 2 a cada lado si son vigas simplemente apoyadas y como momento tenemos en la base la expresión que vemos abajo hw1 por he sobre 2 más la altura del apoyo con respecto al puente cargado el criterio era establecer la altura del paquete estructural he más una altura imaginaria de 2 metros que serían los vehículos con una sobrecarga con una carga de viento de 150 kilos por metro cuadrado estas son todas cargas no mayoradas son cargas de nivel servicio y en función de esto se podía hacer el mismo análisis que anteriormente las solicitaciones de viento aplicados surgen entonces de la normativa de vialidad nacional en nuestro país ya hay vigente un reglamento de acción del viento que es el CIRSOC 102-2005 que es empático con los códigos americanos entonces hw2 sería la otra posible acción horizontal con puentes cargados sería 150 kilos por metro cuadrado por la altura de he más 2 metros por l sobre 2 a cada lado o sea por l bueno con respecto a las acciones horizontales en el sentido longitudinal del puente son básicamente derivadas de frenado de vehículos entonces cada código tiene su criterio la fuerza por ejemplo según el viejo reglamento de vialidad se establecía como 0.15 por el peso de una planadora por el número de fajas de circulación que establecía la cantidad de planadoras a considerar o 1 sobre 25 de una carga uniforme aplicada ficticia que era el peso de la muchedumbre compacta por el ancho de calzada por l de esa manera el mayor de los dos constituía la fuerza de frenado en el sentido longitudinal a considerar entonces las fuerzas de frenado se van a distribuir en las pilas en función de las rigideces de las mismas son equivalentes, será f sobre 2 a cada lado entonces finalmente las solicitaciones para definir el viga de intel y columnas de un pórtico sencillo de baja altura serían las que observamos carga de peso propio de la viga de intel sobrecargas aplicadas de las vigas cargas horizontales bueno, esto se resuelve hoy en día con un software muy muy simple con un modelo básico en el sentido normal al pórtico tendríamos el momento ML derivado de un vano cargado y otro vano descargado la fuerza F de frenado y eventualmente los momentos torsores aplicados por esa diferencia entre la reacción de la viga de la derecha y la de la izquierda que hay que considerar en el diseño de la viga de intel básicamente este es un breve pantallazo de los conceptos para diseñar pilas y vigas de intel para pilas de alturas reducidas y medias en el próximo video ya nos vamos a enfocar en el diseño de pilas esbeltas con las consideraciones que ya son diferentes y los cuidados que hay que tener al respecto gracias por su atención nos vemos gracias gracias